Creo que funciona Excelente Tenemos una repetición del clásico en stream Bueno administración poneme ahí por favor dale play Gracias administración por no ponerla más a tiempo Chillo administración Chillo administración Se escuchan con eco Nosotros los admin, ven, nosotros los narradores nos escuchamos con eco Confirme ahí porfa Ya vamos a arreglar el Ahí te esta diciendo este muchacho eh, tenemos eco Grande administración, vengo, gracias Gracias a los viewers por decirnos el efecto que tenemos Hablas a los ojos ahorita Nos confirman ahí si ustedes escuchan eco No se si es porque estamos cerca Ustedes los narradores escuchan un poco de eco La administración tiene chamba ahora un poco Ah? Ah pues yo no se lo La administración dice que no entonces le vamos a quedar De modo si decimos lo contrario La administración nos pega Es cierto, la administración nos quita el pago que no tenemos De parte de Sneak tenemos más daño de DKM Es cierto, es cierto El Sneak aquí pues en 34 contra 49 de MOIA Vamos a ver como va esta versión del clásico Mira el envidioso en el chat Mira el envidioso en el chat Pobrecito Es que ahí en Villanueva no piensan bien Hay problemas Hay problemas ahí Bueno parece que esta pareja la match no? Va pareja, va pareja si Y un giro 3 decente Vaya el down smash Vamos a ver si Nick glora mantener el stay control Bueno No, no, no lo hizo Se le escapó con ese down B Estamos viendo ahí nos pusieron collision Para que lo viéramos MK Leo siendo empatío Perdiendo ahí 2-0 contra Muteis Es que es héroe Ah es que es héroe es cierto ¿Qué onda? Tiene que Es el stream Ok, vuelve a fallar el down smash Si es que gana el torneo Debe poner puesto de pollo Diz de Maya Pollo Ahí en el chat te están diciendo Que apoyen la idea del... ¿Cómo se va a llamar el puesto de los pollos? Ahí eso queda criterio del licenciado DKM tiene un buen nombre eso Jajaja Jajajaja Jajajaja ¿Por qué cree que va a haber GRAND? Jajajaja 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 Pero vos viste el stream de aquella chava o? Uy siiii El Morgify El stream de aquella chava de la... Pornite De Fortnite Excelente stream Jajajaja Bueno gente Podemos ver que Nick lleva Una ventaja en el stocks Por un upmatch que hizo ¡Qué buena foto se ha ido! Pero se tragó el Fmash Vamos a ver si funciona excelente, Packer Está en el porcentaje mágico ¿Te lo digo más fuerte? Claro que sí Macaco es desesperado porque quiere buscar qué comer Mareado del hambre que tiene Macaco Está frustrado Macaco ¿Qué opinas de la match que tenemos ahí al fondo? ¿De qué lea contra... Bueno, ahora tenemos a Luisito que comunica Ya volvimos, ya volvimos Ah, bueno, revivió a Keleo Uy, uy Ok, Moya está con gran porcentaje de daño Es Nick, está tranquilo, con 34 años Nick está haciendo su juego 90% de Moya, 34 en el Nick Pero Moya entrando poco a poco, interceptando desde el aire Pero es cómodo Es Nick que ya jugó esta matcha en el torneo Ya se la sabe Ya se la sabe Epic Brain Uno cree que uno es tonto, ya la sabe todo Ya se la sabe, Milik Bueno, el Nick aprovechando... ¡Excelente! ¡Under! Y el Nick haciendo daño, aprovechando... Igualito como perdió ahorita a MKLeo en el stream Perdió a 3-0 de matillo Ya están fuera del torneo Ya, ya, papeado ya Tragedia Ahí como zomba, verdad Que iba a papear a todos Y los papearon Sin modo Pero bueno, lo importante es que están moviendo una Winner Fighter Bueno... Bueno... Ya cosas no tuvieron que suceder Bueno, bien buenos comentarios Bueno... Volvemos a aparecer Última stock de parte de Moya De que Snig tiene 90 de daño Le lleva a buen... Buena ventaja, la verdad Vamos a ver como responde Moya con la 06 Samuels Este match, como yo, mi compañero de KM es algo difícil, la verdad Es fea para Sivusus Eh... sí, es fea Creería yo que este sería el momento indicado para Moya y probar la cuarentena La verdad que sí, Fiat No sería mala idea, no? Porque mira, Snig Tiene ese privilegio De que solo el juego de Pikachu Realmente Así de nivel competitivo Realmente Para que solo Snig lo usa Entonces es bien complicado saber que es lo que hace Pikachu Pues... Bien complicado Por lo menos Lo básico De poder castigarle al Pikachu de Snig A Pikachu en general La mayoría de gente no lo castiga Solo castigan los hábitos de Snig Pero la cosa general de Pikachu Es que casi nadie la castiga Porque nadie la sabe No sé, es raro Uy... Bueno... Casi ¿Quién vos? Combo ya está fuera del torneo Bueno... Parecer... El Ciduno fue eliminado el torneo Se fue el Ciduno, verdad Está para cualquiera el torneo Está para cualquiera el torneo Ya puede ganar Wow Que un trade más extraño del juego Un gran juego, Smash Tienes años compitiendo Y lo va a robar No gana ni un amateur Trato 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 Perfecto para probar la Palud Le diría yo No, perdés porque es Best of Viper Si, y el total Palud En el aire es una bestia Tiene mejor macho Tiene mejor macho Tiene mejor macho A ver si lo usa o... Habría que ver, habría que esperar a ver como sale La Palud Tiene mejor macho Ya se hambre Ya se hambre Y la administración no ha tirado los pollos Se ha tirado los pollos Se ha tirado los pollos Los tienen aquí como esclavos Los pagan Gente, miren el stream para que los paguen Están criticando a Mekaleo, pero Mekaleo tiene como 16 Genesis Pero eso no tuvo que haber pasado Y Arroba no tiene ninguno No tuvo que haber pasado a Keo No tuvo que haber pasado a Keo Era terrible tragedia Y nos vamos a ver la Palud de Moya Excelente 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 Vamos a ver como desarrolla este Game Este es el mejor momento de poder probar tu personaje nuevo Un Amateur Claro No es un Amateur, pero un Best of Five También Y el Seed 1 Eliminado El Seed 1 aquí despidiéndose de nosotros que ya se va del Venue Ahí está tu mochila, Porky Aquí le paso la mochila al Seed 1 ¿Quién es el Seed 1? Porky No me pregunté por qué es el Seed 1, pero él es el Seed 1 Cualquier duda con la Administración Él es la Administración Jajaja Que parece que no le está viendo tan mal Con Seed Pero habría que ver cómo se desenvuelve esta mal Vamos a ver O sea, no pude esperar De que me voy a Tenga la misma capacidad de los cómodos Y el Neutral con Palud Que comparado con CGS Porque la acaba de empezar a usar Entonces hay que ver ahorita Este es el momento perfecto Donde vos puedes saber Que es lo que está haciendo mal con los personajes nuevos Que vas a tomarlo en serio 91 contra 76 Están más parejos Pero queriendo castigar el Fman Con un Game of Attack Yo lo único malo Que tanto 06 como Palutena Son algo livianos Aunque Palutena pesa un poquito más Sí, sí, pesa un poquito más Tiene mejor recovery Ok, aún está tiempo Vamos a quitarle ese stock Si quiere ponerse al día El Nick le está haciendo buen daño Como que puede darle un fresco y no lo paga Porque quizá ha robado el fresco de Smash Bros Que terrible como hacen esto Que lo paga el 2-1 de torneo No 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 Quiero tener que ganar el match Pero Os poestás de todos en negro ahorita No Bueno Está difícil porque Estás tratando con Palutena Está tratando Está tratando Está tratando Pero o sea Está bueno el intento pues Porque o sea Aquí conseguí la información que ocupas Sí Excelente Casi conecta, casi conecta el nick con ese downer, casi lo atrapa, vamos a ver el nick si no puede, voy a mantenerlo up-paste como vean. Ok, un dash attack es suficiente, pero algo tarde. Fue bueno el dash attack. Algo tarde ese dash attack, porque Palutenax siento yo que tiene o no tiene opciones para matar algo rápido. Así de matar rápido el packer o el upper. Es que Palutenax casi todo el ataque cuenta solo aéreos. Los nits no son tan buenos en neutral. Suelo hacer como para hacer cumpres o leídas así. Pero así para usarlo en neutral como otro personaje nos tiene Palutenax. 2-0 a favor de mi Lick. A set point de llegar a la grand final. Un momento de que Snake esta tan cerca de llegar a la grand final. Vamos a ver si lo tiene necesario para llegar. Aquí dijeron que si Snake en el torneo, Enzo se pega un tiro atrás mismo. En vivo en tiktok. Vivo en tiktok. Vivo en las manos. Regresa a la Cirrus. Qué opinas Enzo? Que vuelve a la Cirrus. A ver si logra conseguir esas diferencias que hizo en la primera partida. Un juego anciano ahí en el stream. Bueno la administración esta poniendo canciones algo... ...algo... ...tractivas ahí pero volviendo a la match. 2-0 a favor de mi Lick. Están aplicando a Moya ahorita. 2-0. Aún en Ciri. La opción me parece algo raro la verdad. Es el counter pick de Moya. No sabría decirte exactamente si le conviene a pick a Cirrus. Le puede cambiar si en el campeón le va a ganar. Pero... Bueno la verdad es que como esta cerca de la orilla la Blasso. Va a quedar mal puesto. Los Bs te mata más rápido. Los Bs que es lo que normalmente se mira en F6. Exacto. Especialmente este personaje también la... Creo que la Blasso de arriba también son más corta Andréo. En Ciri creo que es pequeña. La clásica. Que buena conversión. La snack. La snack clásica. Se esta quejando mi situación del torneo nuevamente. Es que... Destruyeron. Destruyeron a Slink. Se mató solo. Es loca. Bueno gente tenemos... Esta pareja la situación. Esta pareja. Slink aplicando el daño. Buen día. Y aparte muérdate. Nosotros estamos baneados todos. Nosotros estamos baneados todos. Es que estos manes en vez de banear a todos. En vez de... Volver a meter a gente. Solo los banean. Solo tenemos que volver a meter a alguien. Que ya habían baneado. Palla el down B de... Zero Street. Ok. En vez de... En vez de banear a alguien. Tiene que volver a meter a alguien. Que ya habían baneado. Están jugando algo, bueno, ahora están jugando algo neutral, pero están más o menos, a ver cómo conectan, están viendo cómo conectan esa confirmación. Qué buen options ahí de Sneak. Buen castigo. 118 ya en Moya, 59 en Sneak, pero ahorita está en una mala posición. Se puede ir Lele de Roll. Qué excelente. Qué buena ahí de Moya. Suficiente, suficiente. Aquí Enzo gritando Moya. Jajaja. Y todavía, todavía puede Sneak recuperarse. Aún tiene buen daño Moya proporcionado, pero a ver cómo la juegan. Moya ya en la delantera. Excelente, se esquivó ese Fmash. Qué buena ahí. En caso de ahí las leídas, qué buena. Excelente. Ya, ya, parece que se está adaptando Moya. Wow, se zafó de shock, man. Sí. Excelente. Son dos cuerpos, son dos cuerpos. Fureos no pego. 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 Kato y eso está de cuidado. Está siendo más esperado. Ya, ya sabe Moya cómo está interactuando Sneak. Niak. 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 Niak está jugando un poco desesperado. Vamos a ver cómo reacciona ahorita. Pare todo, pare todo. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Falló ahí el confirmación. Vamos a ver si vuelve a buscar el lugar. Sí, seguro. Ah bueno. Voy a... Uy, el Sneak ahí se va para abajo. Ok. Moya está jugando con las plataformas. Está jugando con el stage. Es stage controller. Claro. Sneak está jugando con miedo y voy a jugar alrededor de la stage. No tiene... No tiene un plan para detener esto de Sneak. El Sneak está viendo un poco desesperado. Pero vamos a ver si puede lograr... Wow. Eso sí, velocidad. Y mal punish ahí con usted. El down B. Ok. El Sneak lleva más daño. Vamos a ver. Uy. Eso le era de ahí donde iba a caer el Sneak. Qué buena castigo ahí con el Upbeat. Sí, logró meter presión. Pero esa IP es suficiente. No es suficiente. Está en medio creo que sí es suficiente. Pero vamos a ver el Sneak. Qué logra hacer. Tocando y escapando. Ok. Buen dodge. Casi. Mucho porcentaje. Mucho porcentaje. Mucho porcentaje. Qué bueno. La tercera, la cuarta ya lo logró castigar. Aquí Enzo diciendo cómo ya no podía parar ese Upbeat. Grande Enzo. Ok. Nick meditando. Hay que la administración no actualice cómo va avanzando el loser ahí. ¿Qué? ¿Qué están hablando del campeón aquí? Damp con Makako. Yo veo ahí que tiene un Cloud. Selea enojado con Makako y Dampo porque no reportaron su game. Volvemos a Smash Battle. Vamos a ver si Moja ya se adaptó al Racer Dos juegos más para Moja que tiene para adaptarse Dikker solo necesita un juego más Y se lleva a la Grand Final Exacto, viste ya dos veces que quise hacer Graf Dicho por ser pequeño no lo agarró Es lo que te digo, que este juego hay momentos que está mal diseñado Y hay momentos que está muy bien diseñado el juego Muy realista a veces Grande Sakuraiba La visión de Sakuraiba Vamos Moja Vamos Moja Donde? Vamos Moja Mira la Sneak Imagina que está listando contra uno de Steve Y le decimos eso a Sneak Otro time Que Sneak está jugando más seguro esta vez Mira Excelente, buen job Por que está eliminado mi loco Porque ya está Porque ya está Porque ya está ¡Ey! La Sneak clásica de nuevo a Sneak La Sneak clásica ahí La Sneak clásica ahí La que le aplicó a Macaco Ey, Macaco quejándose Dice Macaco que quiere el Rumpack contra Sneak Son cantos que Moja le gane Para matarlo a dormir de ese loser Ok Aún hay oportunidad de parear las cosas Confían por ti Vamos el Nick, confiamos en ti Un poquito pero confiamos No confían en total Es mejor un poquito que nada loco Eso siempre Sí Sí Excelente Grab Ya Y muy buen dodge Se esperó el guard Tiene un control muy bueno de esta match Snake ahorita Sí El Moja parece estar Cuando más tranquilo esta vez Tratando de jugar alrededor de los Tijos He visto como entrar contra Sneak Pero el Nick campeó en plan A un Fer Regresa a los Tijos Es que es bien difícil Fíjate Porque es la misma animación Como es que salta y hace Tijos Y a veces cuando piensan que es Tijos Hace Fer Es la misma animación No es cierto Fíjate Está cambiando Tijos La Fer Es casi lo mismo Uy No se le va a olvidar Espanear la B No Si no Eso no se le olvida Snake Jamal Jamal Ahí está la otra B Mira Y regresó como ahí nada Excelente Snake Ahí 136 Hay un upthrow Un upthrow ya me muere Un upthrow ya está en cheque Creería que sí Porque es como Battlefield Sí Vamos a ver Pero Moja está tragando mucho daño Está offstage Ambos jugadores están con Rage Excelente Como baitió Y muere Snake SIP Vamos a ver Si Moja puede emparejar las cosas En este stop O si Snake la aplica La Snake clásica otra vez Casi 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 lo mata la verdad Pero le faltaba Rage Pero ya A Ace Fer También le faltó Rage Le faltó Rage A Ace Fer Se logró zafar Moja De ese led Él está preparando la clásica Es un dash hasta que es suficiente Halo Shinymark Cabal Saludos a Shinymark Shoutout to Shinymark La factura de la luz del Smash Dios mío cuanta factura No se ve bonita la situación Uy no me voy con Raon Quiero cerrar este lugar Eh Esos del Enes Escóndeme esa factura de la luz No la quiero ver Está horrible esto Y dale el nombre de Enzo Ok parece que las cosas no pintan bien para Moja Pikachu tiene control El centro del stage Quiería casi ir ahí con Dash Que da Snake No se está descubierto por Moja Moja tirando su dash Ataque de Snake Lo Fer Ambos jugadores tirando todo Neutral para ver cuál conecta primero Y ahí está el grab de Snake Será que conecta ahí un saucer Ataque de Snake Fer lo tira Erdol de parte de Moja Se murió No volvió No volvió Wow Y falla el grab con un botch Otro Thunder Se va con el downbeat El presidente Que al parecer Snake quiere ganar Una stock Falla el offmatch Moja no logra conectar ninguno de los ataques Excelente defensa de Snake Ahí Muy buena paciencia de ambos jugadores Y offstage Vamos a ver cómo hace Snake Uy, falló Dash attacks es suficiente No lo es Está al otro lado Está al otro lado, es cierto Pero está difícil Hay un Fer Si no va Moja Moja ya en su último respiro Ya de esta match Bueno, es cómo se logra escapar Moja Moja aquí buscando cómo escapar De todo lo que esté tirando Snake Ese Downer Casi le sale car Casi le sale car Si Mira Menos que le quite la stock Y haga un downer Y muera primero Nick Ahí Pero estoy pidiendo lo imposible Ajá Estoy pidiendo lo imposible Ahí está otro Y vemos a Snake Snake en la ground final Snake en la ground final ahorita Casi le sale car Un